El ministro de Economía dice que discrepa casi totalmente con los senadores de la oposición que cuestionan que este proyecto de rendición de cuentas sea austero, como afirmó el Poder Ejecutivo, y que no atiende el problema del déficit fiscal. En primer lugar porque el impacto fiscal de esta rendición es igual a cero. Todos los escasos gastos previstos están absolutamente financiados con recursos permanentes. Por otro lado, Astori dice que en la historia del país, con la única excepción del año 2003, no recuerda una rendición de cuentas tan austera como esta en un año preelectoral. El aumento de gasto que está previsto, totalmente financiado, como repito, en esta rendición de cuentas es de un cuarto de punto del producto, 0,25. En total, en números redondos, 150 millones de dólares. La oposición también critica el aumento del gasto en base a proyecciones sobre el crecimiento de la economía. Al respecto, Astori remarcó que el gobierno impulsó medidas para estimular la inversión y la generación de empleo para mejorar los resultados en ingresos para el país. Ya estamos teniendo los primeros indicios de recuperación de la inversión y del empleo. Lo estamos viendo en la industria de la construcción, lo estamos viendo también en mejoras que se producen en diversos tipos de actividades que hasta ahora tenían pérdida de puestos de trabajo y hoy los están recuperando. Bien, escucharon sobre el final, ¿no? Aparecen indicadores de recuperación de inversión, de recuperación de empleo, la oposición dice lo contrario, de hecho... La realidad dice lo contrario. Bueno, a ver... La realidad dice lo contrario. Permítame terminar con el marco general, porque después están las miradas con otras perspectivas, ¿no? Que también están atravesadas por lo político partidario y no somos tontos y todos sabemos que... Es más, hasta yo preguntaría si la percepción de cómo está la economía no pasa por qué partido votás, ¿no? Hasta qué punto no nos permea una cosa con la otra. Mariana, ¿sabes? Nuestra invitada es la persona para esas preguntas. Le damos la bienvenida a Mariana Pommé, es directora de Consultora Cifra. Buenas tardes. Lo que sí hay es números que parecen, eso sí, ¿no? Lo más objetivo. Números que hablan de, es cierto, del aumento de ingresos del Estado desde el 2006 a la fecha, pero el aumento de los gastos ha sido mayor. Hay un déficit que por más que esta última rendición no se traduzca en un número que lo aumenta, bueno, que se viene arrastrando. Entonces, todo eso, yo de verdad me pregunto, ¿cómo opera en la mente del ciudadano común uruguayo? A la hora de percibir cómo está la economía. Su economía, ¿a qué economía se refiere? Porque también están los que tuitean desde el Caribe. Ah, el Uruguay está horrible. Entonces, hay de todo. Y hay una encuesta de cifra que un poco nos puede ubicar o ilustrar en qué estamos. Bien. Bueno, nosotros, como lo hacemos regularmente, evaluamos la percepción de la situación económica en la población. que no siempre refleja la realidad, es como la gente lo percibe. Ha pasado en muchas ocasiones que los indicadores podían ser buenos y la percepción no tan buena, o no ser tan buenos los indicadores durante un tiempo, y la gente no lo percibía en su vida cotidiana. Porque, ¿cómo evaluamos las personas la situación económica? En función de nuestros ingresos y nuestros gastos. Exacto, que te sobre en el bolsillo o que te falte. Exactamente. ¿Me alcanza o no me alcanza? ¿Me da para o no me da para? ¿Sí? Y hoy lo que encontramos, y ya lo venimos encontrando desde hace bastantes meses, es que la percepción de la situación económica es bastante negativa. ¿Sí? La mayoría de la población siente que la situación económica es mala, ¿sí? Casi 48%, o por lo menos neutra, 29%. Solo un 23%, o sea, casi un cuarto de los uruguayos, piensa que hoy la situación económica del país es buena. Ese cuarto de uruguayos, georreferencialmente, o sea, o desde el punto de vista socioeconómico, ¿dónde se ubica el que contesta a eso? Bien, eso es importante, pero lo que más define es lo que tú dijiste, la camiseta política. Ah, mirá. Está muy teñida la percepción del voto. ¿Por qué? Porque en parte los que votaron al gobierno, que son casi el 48% de la población, de alguna manera se siente un poco responsable de la situación, ¿no? Porque de alguna manera votó ese gobierno, está hablando del gobierno que le eligió. O sea, que son frenteamplistas para empezar ese 29%. Sí, igual, una cosa interesante y una luz de alerta para el partido de gobierno, es que entre los votantes del Frente Amplio, solo el 41% dice que la situación es buena. Ni siquiera la mitad de los votantes del Frente Amplio hoy perciben que la situación económica es buena. 4 de 10, lo cual, para lo que es un partido de gobierno, es una alerta, ¿sí? Los votantes de la oposición son más drásticos. Ahí sí, 7 o 6 de 10 votantes del Partido Nacional o del resto de los partidos de oposición, consideran que la situación es mala, ¿sí? Esa es la principal variable. Después, claramente, la gente de menor poder adquisitivo o de menor nivel socioeconómico es la que más se queja de la situación económica, porque es la que está más embromada, ¿sí? Pero lo que más diferencia es la camiseta política. Mirá, con esos datos hasta ahí, reflexiones del panel. No. Perdón, vamos a invertir, que siempre lo dejo para el último, Ale. Por orden de altura, ¿está? Dale. Bien, gracias. En todo caso, lo que Mariana dice, creo que en el fondo no puede sorprender a nadie, ¿no? Uruguay, desde muchas perspectivas y por diversas razones, y diría desde hace mucho tiempo, por lo menos un siglo más, está atravesado por la identidad política. Bueno, al punto tal, yo ayer no estuve, pero al punto tal que viene una avanzada interventora de la FIFA en Uruguay y la queja es, meteme uno de cada partido, ¿verdad? Quiero decir, estamos bajo esa lógica y eso nos hace muy fuertes en muchos sentidos y muy frágiles en otros. Esto también hay que decirlo con mucha paz. Lo interesante, lo interesante, que a mí me gustaría que Mariana nos cuente es, una cosa es cuando a vos te preguntan cómo está la situación económica del país, ¿verdad? Y otra cosa es cómo está tu situación, que seguramente ahí puede haber variantes. Y otra cosa es, por supuesto, el que dice que la situación económica hoy es buena, dónde estaba, qué decía hace siete años atrás, ponele, no habría casi adjetivo, maravilloso, espectacular, nunca jamás vista. La misma pregunta la hago al revés. El que dice que la situación económica es mala, ¿qué decía en el año 2002? ¿Qué vocablo encontraba? A mí me parece que es interesante ver esa recorrida que en todo caso habla de la mirada siempre subjetiva que sobre las cosas objetivas los animales humanos tenemos. Pero la crisis del 2002 como un referente, ¿es válido o es algo que quedó, entre paréntesis, encapsulado en una coyuntura que fue mucho más allá de la posible gestión de un gobierno? Desde el punto de vista de la percepción de la gente, Corre como un tiempo más. Fue una situación dramática, puntual, a la que no se quiere volver. No estamos augurando ni la gente piensa que estamos igual que en el 2002. No, porque eso fue realmente dramático. La percepción de que hoy las cosas están malas no es equivalente a decir estamos en una crisis tan grave como esa. No. Es cierto que acá también es importante medir la evolución en el tiempo, hasta políticamente. Estamos entrando en una campaña electoral y se sabe que a comienzos de la campaña electoral la oposición se pone más crítica y los votantes del partido de gobierno empiezan a defender su partido. Por eso es tan alarmante para el Frente Amplio que sea relativamente baja la proporción de Frente Amplistas que ven buena la situación económica. Hace cinco años el partido era otro. Pero esa es la reflexión de Mariana. Yo creo que hace, digamos, poner en entredicho, en cuestión, el razonamiento previo. Es decir, que todas las opiniones están teñidas por el color político. Yo lo diría, lo plantearía exactamente al revés. No, influenciada. Perdón. Partiendo de la base de que el que contesta la encuesta está contestando la verdad, o sea, que no está mintiendo. Partiendo de esa base, la única manera de hacer compatible un razonamiento con el otro es que a los votantes del Frente Amplio les va mejor económicamente que a los votantes que no son del Frente Amplio. Porque si cada uno dice realmente lo que siente y cómo está viviendo y esa proporción que dice Mariana es más favorable, digamos, o menos perjudicial para el gobierno entre los votantes del Frente Amplio, yo tengo que llegar a la conclusión racional, racional, de que la situación económica en Uruguay hoy es mejor para los votantes del Frente Amplio que para los que no lo son. Hay mucha ironía en esto que acaba de decir el panelista. Los uruguayos no lo dicen. ¿Por qué ironía? Si la gente dice la verdad y a los que más les va bien son a los votantes del Frente Amplio, ¿por qué es una ironía? Es la realidad. Es una explicación racional. Aún así, lo que Mariana acaba de plantear es que dentro del propio Frente Amplio ya no es la mayoría la que cree que le va bien. Al país. No estamos hablando de la situación económica personal. Perdón, Mariana no dijo que esa fuera la única razón y la incidencia. Está diciendo que es la suma de vectores. Entre esos... Sigamos, sigamos. A ver, Alfredo. No, no, Vero. Me parece que yo quiero escuchar a todas las voces. No, no, eso es otro canal. Perdóname. Está haciendo lobby. Vos querés el pase. Vos lo que querés es leer voces. Dale, dale. Se la salvé. Yo lo que creo... ¿A vos cómo te va? Porque viene para acá. A mí me va a arroar. Pero le cambio a Pascal el pelo a pelo por las situaciones. Él dice que los votantes del Frente Amplio están mejor que los... No, no es un razonamiento. No, pero yo te digo... Tenemos que ir a un público y cambiamos pelo a pelo y seguro que ganás. Yo estoy haciendo un razonamiento. Seguro que ganás. Por favor. Y bueno, por lo menos por algunos servicios públicos le van a costar menos. Claro, sí, menos que... Sí, gasta menos, Daniel. No, 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 no. Pero bueno. No entremos en esa chanza interna. Perdón. Estos son chistes. No, yo lo que creo, sin lugar a dudas, es que la situación económica hoy se percibe como una situación que está estancada, como que hay un cierto estancamiento. Eso lo percibimos más o menos todos. Vemos que hay fábricas que están cerrando, etcétera, etcétera. La situación de bonanza económica que vivimos es como que llegó a una meseta y empieza a desgrinar. Entonces, eso lo ve cualquiera. No es un tema... Menos Astori. Bueno, Astori es una persona muy particular. Es el encargado de todo eso que no te lo va a reconocer. Escuchame, ¿qué te va a decir? Si lo reconoce, después le dice, ah, ¿cómo va a decir eso? Canon reconoce los problemas que tiene y dice, ah, ¿cómo va a decir eso? Sí, pero no puede ser una rendición de cuentas que pase algo que... El pardaflorismo funciona bárbaro. Nunca puedes aceptar la realidad porque si dan pal, si bogas, te dan pal y si no bogas, también. No, que está en un concepto como el sentido común y el equilibrio. Claro, el sentido común y el equilibrio hace de que evidentemente la situación está en una, para mí, criterio, estancada, ¿está? Se percibe, sin lugar a duda, por mucha gente, hoy no se consume lo mismo que se podía consumir antes. Tuvimos picos de consumo muy altos, ¿está? Y hoy la gente está reacia porque no sabe bien qué va a pasar. Yo creo que la cercanía del año electoral también genera dudas en mucha gente. Yo no me voy a meter en determinadas cosas porque no sabemos qué va a pasar. Entonces, como que todo el mundo entra a... No, y la crisis regional, no te olvides, Argentina y Brasil, que todavía representan muchas dudas para nosotros, ¿no? A mí, yo el dato que apuntaría, que a mí ese dato me preocupa todavía más y me parece que le saca un argumento muy poderoso a la oposición, es una encuesta que también se hizo con respecto al trasvase de determinados sectores de bajos ingresos y poco educados del Frente Amplio al Partido Nacional. Había un porcentaje de gente muy alto de votantes de determinados sectores bajos. Me estás cambiando el tema, querido. Es interesante ese tema. Sí, sí, otro día lo debatimos. No, no, pero está vinculado al tema económico. Todo está vinculado a lo político partidario, pero hoy estamos hablando de la percepción económica. Pero... Yo creo que más allá del vínculo entre lo político y cómo depende a quién uno vota ve la economía, hay indicadores que son objetivos, ¿no? Yo creo que la pérdida de puestos laborales es un dato objetivo, el cierre de empresas es un dato objetivo, estamos hablando de motociclo y los trabajadores preocupados por el cierre, estamos hablando de arroceras que están cerrando, estamos hablando de la industria láctea, estamos hablando de cosas concretas que me parece que no pasan tanto... En este caso yo no percibo un divorcio entre la percepción y la realidad. Me parece que la gente está realmente preocupada, la gente no ve un país próspero como sí lo ha visto en estos últimos años y creo que la encuesta refleja una preocupación genuina en un país que además de depender de una coyuntura, tú lo decías, la situación de Argentina, una situación muy inestable en estos momentos, la situación de Brasil, políticamente también muy inestable, un país muy caro donde realmente uno sale a hacer las compras y dice cómo hacemos para llegar a fin de mes. Bien. En esta última rendición de cuentas se subió el tope del endeudamiento además, ¿no? Es un dato no menor. En base a proyecciones de crecimiento. Mucho para comentar. Hacemos una pausa y ya venimos. Gracias. Gracias.